Hola, Guate. ¿Qué tal? Hola, Rick. Muy bien. Estás relajadito. Hoy tengo algo preparado para ti. ¿Estás listo? Uy, ¿y qué es? ¡Ay, se vienen los Chayenge! ¡Chayenge! ¡Chayenge, Guate! Está Chayanne y luego Chayenge. Lo peor de la Isaac. Lo peor no, hombre. Lo peor de la Isaac es comprarlo. Eso sí que duele. Bueno, cuando gira entramos. ¡Hala! Ya podemos... Te lo has pensado dos veces, ¿eh, picha? Este es un reto que empiezas con esto y no lo entiendo. Fin. ¡Uy! Me resbalo, Guillo. ¡Uy! ¡Qué bonito! Mira, qué bien. ¡Oh, eh! ¡Hala! Venga, va. No te ha convencido, ¿no? Tienes otro telepil, ¿eh? Podemos entrar y pillar el cofre. Píllalo. Píllalo tú. Entra ahí. Sí, sí, hombre. Yo ya lo sé. No te preocupes. Mira, mira, mira. Ahí podría haberlo pillado. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien manejo así! ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! El mando nuevo de Guatilip le da poderes intrasensoriales. Todavía se mata. Estoy maldita y digo, mira, 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 y me muero. Vale. Yo de la gran puta. Pero quizás, ¿para qué te vas tú para atrás? ¿Lo hubieras cogido tú antes? ¡Uy, espérate! ¡Uy, espérate! ¡Uy, mira, pues sí! Y tú también. ¿Para qué te vas para atrás? ¿Lo hubieras cogido tú antes? Si no hubieras ido para atrás. ¡Era verdad! A ver quién se le quitaba primero. ¿Quién ha sido tú o yo? Yo, vale. Hostia, no es mal combo. A lo tonto. Claro. Ya está hecho. Ya está hecho. Facilito y sencillo. Y en todo lo harto. Voy a pillar la vida azul. Guati, ¿qué es el existencialismo? Búscalo en Google y te saldrá. Seguramente. Pero yo prefiero preguntártelo a ti porque tú eres el listo aquí de la conversación. Sí, claro. Sobre todo yo. Tengo ni puta idea, tío. Guati, ¿qué es la verdad? Es tan difícil de lo que decir la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso lo ha hecho yo solo, ¿eh? No lo he hecho... No lo he hecho por eso, ¿eh? ¡No! Te lo juro. De verdad. Te lo juro, ¿eh? Que lo he hecho... Me ha asustado. La verdad, no te voy a decir que no. ¡Adiós! Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Ya está. Ha durado. Joder, ha durado. Vamos a la de pacto mejor, tío. Sí, claro. Yes. Pues no sé nada. Pillo, pillo vida y... Me llené puta mierda. Yo no lo pillaba, ¿eh? Yo sí. A mí me gustan las manos esas. Es lo que hace mierda. Pero tú te has pillado lo de la suerte, ¿sabes? Suerte. Claro. Tendríamos que haberlo pensado medio... Segundo. Lo mismo. Ay, yo quiero. Pero no puedo. Espérate, que esta va a salir una moneda de cinco. La moza. Está... Lo que no me... No me interesa. La verdad es que... Me confundo un poco, ¿eh? Con tu personaje. Longera para pillar la vida azul, tío. Ya está. No hay más. Comprar. Vaya. ¿No? Bueno... Bueno... A ver... Técnicamente... ¿Es picha? Venga, va. Me lo llevo yo. Para el piso... Es que es en el siguiente piso. Pues ya está. En el siguiente piso te da un objeto y en el cuarto piso te da un objeto de voz y dos corazones azules. A ver. Coño. Yerofan. Toma, Yerofan. Y Temperance encima. Vale, pues hay que hacerlo el Temperance. Por si acaso. Por si estupido corazones. Tira el Temperance. Tira el Temperance. Ahora no. Sí, sí, sí. Que es un huevo de vida, Guati. Mira todo eso. ¿Ahora? Toma. ¡No! Te iba a decir que el Temperance... Te iba a decir que el Temperance lo vayamos a usar para cuando tú te pillas un corazón accidentalmente. Para tener siempre... Mi pollo en tu frente. Te lo estaba diciendo. Yo no sé para qué te tira el puto Yerofan. Ahí. Porque lo iba a coger. Iba a tirarlo. Lo iba a llevar porque no tenía vida. Y tú te has ido. Y yo me quedo cierra. ¿Qué le voy a hacer? El tren estaba a punto de irse. Y ojalá me atropelle de camino. Y había que pillar el tren, pizza. El tren del hype. Estoy triste, Guati. Voy a estar triste un rato. Au. Lo pasado, pasado está, tío. Y ya está. Claro que no tengo vida. ¿Qué te lo he dicho? No me he fijado. No me he fijado que tenía. Y yo, pichada, cuídate. Que estamos aquí luego. Y... Tío, puta, tío. No le gusta ni nada a WhatsApp este, tío. Uy, eh. Qué barbaridad. Y a ver, que al final la lío yo también. Uy, al final la lío yo también, eh. Ay, Dios mío. Ay, ya está. Esto es para mí. Y el daño también para mí, picha, porque me hace falta. Ha salido ítem de mierda, es verdad, Rick. No te preocupes. A ver. Ah, sí, ya lo veo, sí. Sí. Malísimo. ¿Y? Yo estoy miope, pero no lo tanto, eh. Vamos a estar aquí. Oh. ¿Qué? No veo. Hostia, el Virrey. ¿Qué hace? Ah, eso es que podías pillarlo con menos... Babilonia es para siempre ya. Eso. Babilonia es para siempre. Pues déjamelo a mí, entonces, claro. Pero es que no hay moneda. Vale. Ahora vuelvo, voy a limpiar el termo. Ah, mira. Ah, mira, ahora sí hay moneda, mira. Súmate. Venga. Chavales, tiro una moneda a la máquina de cambio. A ver si cambia o no. Si cambia, es por vuestra culpa, eh. Mira, mira, mira cuánto sí. Si cambia, es por vuestra culpa. Voy a contar hasta 10. Si no ha llegado Rigg, lo compro yo. Uno. Dos. Tres. Hola. ¿Qué ha pasado? No ha pasado. Vale, nada, nada, nada. Estaba, estaba, iba a contar hasta, hasta 10. ¿Eh? Iba a contar hasta 10, que si tú no hay, que si tú no llegas, lo compro yo. Ah. Vale, sigo con el café. Mira que pronto lo pilla. Sigo con el café. Mira que pronto lo pilla. No, si quieres. Que me estoy haciendo el café, Wati, por favor. Esto se ha agrao. Y ahora, daría un objeto de pacto y dos corazones azules, uno para cada uno. Vale, atento. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Alguno tiene jeringa? No, ¿no? Venga, Pati, anda. Ay, muchas gracias, Wati. Mira. Me crees que lo iba a pillar. Me crees que lo iba a pillar. ¡Rick! Iba a ir ya para salir al otro lado. A la puerta que estaba yo enfrente, iba a salir al otro lado. No, mira. Era eso, era. Pillarlo tú rápido y yo rápido salgo. ¿Entiende o no? ¡Claro! ¿Me entiende o no? Pero como te has pillado tú. Me crees que lo he pillado, de verdad, eh. Ah, es verdad. Y tienes al pájaro siempre libre. ¡Ah, sí! Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Mira, mira, está ahí el paro. Oye, pues la cajita de amigo no es tan mala idea. Si sale. Cuidado, eh. Una tontería, pero oye. Píllalo tú, píllalo tú. Sí. Sí. Estoy yendo. Te lo dejo, eh. Te lo dejo, te lo dejo, eh. ¡Paro! Espérate, lo hago yo, lo hago yo. No te preocupes, no te pongas. Ya hago yo. Anda, vámonos. No es mala idea. Yo lo veo. Píralo. Venga. Then it's near. Pues nada, hemos pedido hoy que nos traigan a domicilio y he abierto un cartón de leche y la leche estaba mala. Abierto, eh. De hoy. Toma, para ti. Yo quiero lo que hay debajo, Guati. Gracias. Tío, la suerte. Ah, es verdad. Ni me acordaba ya de que eso daba suerte. Está bien. En unos... Bueno. ¿Qué? ¿Te lo va a pillar o seguimos? Seguimos. Venga. Duele, eh. Me cago en mi vida. Tú, pero dámelo a mí. Y seguimos. Dulrazor. ¿Eso no te subirá el daño? No, eso es por la cuchilla, no. No pagas, eh. No pagas, ni qué putas, eh. Uy. ¡Coño! Suerte para... Que tengo dos de suerte, Guati. Hostia, lo estaba haciendo todo al revés. Venga. The love, eh. Vale. Ahí hice. El mago. Sí. Ay, no, tú no. Tú me das mucha pereza. Lo pillo antes de que se lo lleve un enemigo. Un enemigo, dice. El enemigo en caza. Cuidadito. Con caza. Está asustado. No, coño, que se ha ido para allá. Claro, es que se ha asustado, Guate. Claro. A ver. Me está poniendo nervioso. Venga, vámonos. Ya está. Joder. Si es vida... No, no es vida. Pero déjame algo de tears, cabrón. ¿De tears? Si tú eres el capillón de tears. Preguntado, eh. Hay que buscar el de fúdre. Morroc. Morroc. Ay. Me ha asustado. Me ha asustado, picha. Ay, qué mal asustado, de verdad. Un juego de terror aquí, ahí ya. Ese sí que es verdadero amnesia. Guppi. Sí, sí, Guppi. ¿Y? Guppi, coño, te lo he dicho. ¿No confía en mí o qué? Coño, no, joder. Es que de verdad. ¿Has me enterado? Mira que te lo he dicho, eh. Como para no tenerlo en cuenta. De verdad es que nunca piensas en mí, Guate. ¿De full? Ah, no. De song. Bueno, vale. Hacia... Tienes cuento. Anda, suéltamelo. Anda. Suéltamelo. A ver, amigo. Me llevé algo. Anda. 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 ¿Dónde está el de full? ¿Es el de full? Vale. Aquí está. Pues ya está. Vamos a hacerlo ya, total. Joder. Píllalo y chiquitete la vida. No, de manera literal. Coño, no me... Entra. Ahí. Y ahora te la fundes con otra... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Au! Está bajado hasta los CPS yo. Negativo y eso es para ti. Y aquí que hay. Ah, claro. ¿En qué va a ver? No lo sé, misterio. ¡Ah! 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 Pues espérate, espérate. A ver. No, hay que hacerlo los dos a la vez. Eso era el sol. ¿Qué hemos pillado? ¿Qué te has pillado tú? El Infectation 2. Ah, el... Toma un buen... Joder. Buen ítem. Buen ítem, coño. Buen ítem. Vámonos. Uy. Ya estamos. ¿A que le toque? La Z para... Que le hayas puesto la bomba, ¿eh? Toma Z, ¿eh? Anda. Vámonos. Coño. Sí, mira. Toma un Full Head. Hijo de puta. Encima soy yo el que farmeo Gimpy, ¿eh? Toma. Hombre. No haberte lo pillado. Encima, ¿eh? Increíble, ¿eh? ¿Te lo vas a llevar tú también eso? ¿Eh? Claro, si no, no se puede. Hacia yo. Hacia. Venga. Vamos. Uy. Carta. Demón. A ver, ¿otra vez? Vaya. No, si no había nada, si tenemos el gilipollas. ¡Otra carta! ¿Y qué pasa con las cartas? Píllala tú. Ah, bueno, vale. Ah, claro. Uy, miro un hierofón. ¿Flece? No. Mira más vida. Vale. Yo puta. Ahora sí, hay un blesser. Salió así. Ahora suéltame. ¿Flece? ¿Ahora cuándo acabemos esto? No hay prisa. ¿Me van a matar? No, tranquilo. Hombre. Ahí, mira. Facilito, guati. ¿Ya está? Apañado. Se me ha caído. Mata ese y al siguiente le doy. Vaya. No se ve de nada. Increíble. ¿Qué quería hacer? Matar a los ojos de arriba. Pero no servía mucho. Vale. Pacto. Vale. Uno y dos. Déjame uno. Lo que sea. Vale. Y no le matas al ángel. Es que de verdad. Esa estrategia, no te voy a mentir, no me la he visto venir. Y te la han quitado. Y te la han quitado. Hombre, pero era para matar a la aranje así. Vaya. Más medita. Mira, corazón azul. Pero para que lo pilla. ¿Dónde está el corazón azul? Guate que... Ah. Claro. Pues falta un pinchazo. Me cago. Ahí está. Eso es el corazón azul. Vámonos. Espérate. Déjale al bumbo que lo pille. También. Cuidado. Uy. Venga. Corazón azul, eh, bumbo. Venga, bumbo, hijo. Eso no, lo otro. Una cosa que es azul así con forma de corazón. Entro yo, anda. Ya está. Joder. Vale, ninguno tiene las culvas, ¿no? No, pero picha. Pregunto, pregunto. Para saber si... Lo utilizamos... Lo utilizamos ya. Yo voy a utilizar los tres, vamos. Sí, sí, sí. Preguntaba para que no se lo quedara. A ver. Salgo yo. Vaya. Porque me han agarrado. Venga, ese ojo. Muy bien hecho. Porque me han agarrado, eh. ¿Cómo nos acaba de salvar la puta run eso? No lo creo. Venga. Pégale con algo. ¿Vale? Increíble. What it if? No veas, eh. Madre mía, eh. Sí, casi parece... Sí, casi parece que tenemos medio delgón entre los dos. Ahí, venga. Ahí, venga. Venga. Vuelvo a entrar. Entra, venga. Me cago, venga. Quería entrar para la pata, pero bueno. Te has ganado ya. Adiós. Toma. Adiós. Increíble cómo he esquivado eso, eh. Impresionante. Bueno. Desproporcionado, vamos. Y cómo he esquivado lo tuyo también. Impresionante, Wati. Desproporcionado. Poco se habla, eh. Vaya, eso me ha dado. Las putas patas, de verdad. A mí no me sigue, no puedo con ella. Toma. No, si todavía me muero. Espérate que me muero. No me lo he pensado, ¿no? Increíble. ¿Ya está? ¿Cuánto? 38 minutos para hacer esto, Wati, de verdad. Bueno. ¡Dagaz! ¡Dagaz! Ahí está. Uy, pues venga. Pues poquito a poquito vamos a ir haciendo traumas. Si voy a decir, porque lo acabo de leer. Poco a poco vamos a ir haciendo challenge. A la primera, eh. Para que se vea. ¡Joder! Increíble. De locos. Hasta ahí el challenge. Espero que os haya gustado, porque a mí no. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el canal de Wati. Vamos a grabar ahora un house tour allí. ¿Qué os parece? Sí, un house tour. Dirá un apartment house. ¿Un apartment tour? Un apartament tour. Da dos pasos y ya ha visto la casa entera. Pues nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Ahora, hasta otra. ¡Hasta luego! ¡No! 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 ¡No!